Señor Kinko, y acá en el tropezón, ¿cuántos años llevas? Yo hice como 12 años. 12 años. ¿Y alguna vez habías visto esta plaga de tus curas? Cuando era que yo tengo, la vi. ¿Pero era tan grave como ahora? Sí, no, me pareció que no, pero me decían todas las pantitas. Me comieron todo. ¿Se comen hasta la verdura? Sí, sí, todo. El año pasado ya quedó. Y ahora estaban entrando y estaban sacando los cien nomás. Los que más los sufren son los animales. Sí, los animales, sí. Los pobres sienten cómo sufren. ¿Y en el agua también las encuentran? Sí, en el agua se encuentran una vez. Cuando no van ni cuenta, le llamo porque siempre llegamos a la dormión. Tiramos en la noche. Pienso a cuántos veces lo comimos. Yo a la noche le levanté y miré el pozo acá. Le levanté así, tirado. Le dije, ¿qué es lo que pasa con el pozo que está haciendo? Le dije, mamá, ¿qué te da? Le levantó y lo miró. Pero es feo encontrarla todos los días, abuela, ¿no? Sí, es feo. O sea, como dentro, uno lo pisa y queda todo. Cuando llegamos, ¿estabas barriendo? Sí, sí, lo estaba sacando ya. Yo tengo miedo de agarrar con la mano y tengo miedo. Muerden, ¿no? Me picó uno acá, me saltó, quedó todo así. No me di cuenta. Ahí estaba. De repente se reventó, lo pegué así y reventó. El hijo está haciendo un cerco de nylon para que no entren. Sí, pero igual. Sí, pero igual. Y hablo y se dieron mañana. Qué manera de trabajar. Todo este tiempo ha trabajado. Contiguamente ha trabajado, pero no se van los bichitos. ¿Vino alguien del gobierno, del hospital, a preguntarle algo? No, todavía nada. El año pasado, cuando vino aquel año, sí. Bueno, eso porque lo llamé yo y él, que no sé. ¿Y habrá que acostumbrarse a vivir con la tucura o usted piensa que hay remedio? Yo pensaba, no sé, capaz, que pueden hacer un empleo para él, no sé. No puedo decir nada porque no. Y poco hay que hacer, ¿no? Recuerda. Seferina, ¿y cuando se va a acostar en la noche tiene que descender toda la cama y controlar que no haya ninguna adentro? Sí, ¿no? Porque se meten por todos lados. Sí, sí, se meten por todos lados. ¿Y cómo es vivir con ese miedo, con esa inseguridad? Y bueno, que tener coraje, ¿qué va a hacer? Y salir de la casa, tampoco no puede salir. No puede abandonar, tampoco. ¿Y qué van a hacer con los animales? No sé, ya verán los vejeces, ya no puedo decir nada de eso. Sí. ¿Están esperando que alguien del gobierno les dé algún tipo de ayuda? Sí, sí, puede ser, sí. Pero como cuando vinieron, creo que cuando vinieron la primera vez, creo que los otros le han cobrado, no sé. Pero eso no, nada, eh. Porque yo fui a hacer la pregunta y me dijeron que sí, que ya han terminado la palabra. Pero a mí nunca me había nada, no. ¿Está resignada? Sí, sí. No, nunca. Como me dijeron que no había nada para mí, así que ¿para qué vender? Ajá. Se iba caminando, ¿qué edad tiene usted, abuela? ¿Yo? ¿Qué edad que tengo? 75. 75. Y se iba caminando cinco leguas, cuatro leguas, hasta la comuna y no le daban respuesta. Nada. Yo no sé por qué me hacían eso. Yo tengo testigos, ahí otra señora salía a mí con esto, no le decían nada, eh. El señor salía a llegar a llorar, un día era el intendente, otro sacó zumbando. Dijo, ¿qué van a pedir antes si usted trabaja? Dijo, ¿cómo van a andar pidiendo? Adelante toda la gente. A nosotros no lo haríamos llorar, ni. Dijime nada, así como yo me olía, así como yo me olía. Bueno, a nadie le gusta pedir, si tuviera no andaría pidiendo, lógico, ¿no? Yo no tenía nada, ese tiempo no tenía nada. Claro. Ahora con poco de suerte tengo. Pero en ese tiempo no tenía nada para comer. Bueno, usted depende de sus animalitos, porque eso es lo que le da vida, ¿no? Sí, sí. ¿Tampoco se quiere ir de acá? No, que voy a abandonar. Por todas las cosas que está pasando, no se lo aguanto igual. Es medio triste, sí, de pasar de esta manera, ¿no? Bastante triste. Si la estuviera escuchando el gobernador, ¿qué le diría? No sé, ¿qué le diría? No sé. Es muy triste lo que están pasando, ¿no? Sí, es bastante triste. Y para mí, por lo menos, diga que él está, peor sería si no tuviera nada, ¿eh? Peor sería, ¿no? Eso es lo que me ocurre a veces, me digo yo, gracias, Señor, que estén bueno. Bueno, menos mal que está el hijo, ¿no? Claro. Para darle una mano y ayudarla. Claro. Si no, ¿qué sería yo? Me abandonaría y todo, no sé si estaría acá. Mejor no estaría tampoco. ¿Va a la iglesia esta hora? Sí, ahí se muere. Bueno, y ahí tiene la contención que por ahí necesita, ¿no? Sí. Ahí la escucha. Sí, sí. 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 Y que se empeña para andar. Ay, todo de cosas. Es que va bien. Lo que hace la cosa bien, va bien. Y que hace la cosa mala, no. Ay, no va a quedar más. Gracias, abuela.